Vamos a abrir nuestro cabalón desierto La super mini figur de madera Gracias Santa Ahora vamos a abrir esta super mini figur de madera Una pieza de colección Y estoy muy emocionada ¡Wow! Está super padre, es mucho mejor de lo que pensé ¡Oh! ¡Qué lindo! Es muy pequeño Y tiene su librito ¡Wow! Y vamos a sacarlo ¡Oh! Miren qué bonito es ¿Cómo se saca? Hay que cortarle aquí Al parecer Aquí tenemos Piezas de varios colores 29 piezas Para ponerle Y Aquí vamos a cortarle Vamos a liberarlo Ahora sí Oh, es tan bello Oh, miren ahí Y aquí era lo que lo sostenía ¡Wow! Miren todo el detalle Las manitas Las manitas son de plástico ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Eh! ¡Oh! Aquí para el sistema Lego Y Hecho en Vietnam 2019 Lego Group ¡Wow! Y con madera 100% madera Madera ¡Wow! Miren Es de 20 centímetros Y me encanta Una pieza Que estuve esperando Por mucho tiempo Buscando Y aquí está Súper ¡Gracias! ク jewel Miren Mamita Miren Add Gracias por ver el video.